El Congreso de la República está buscando, a través de una iniciativa de ley, tener el control sobre los ex convictos que hayan sido señalados del delito de violación. Esto con miras a evitar que vuelvan a cometer este mismo delito. Según una de las magistradas del organismo judicial, países como Argentina y España han tenido este registro en colaboración con el Sistema Penitenciario y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En Guatemala, diariamente, el Ministerio Público recibe 13 denuncias por violencia sexual, en especial a niñas y adolescentes. No es ninguna violación hacia los derechos de una persona que ha sido convicta. El tema es que desde la naturaleza misma del delito, es muy difícil realmente abordar este conflicto psicosomático que tienen las personas. Nosotros tenemos altísima reincidencia y esa es la gran preocupación que se tiene. El porcentaje lo tenemos registrado, nosotros tenemos hasta el 24% en casos de reincidencia. Los derechos sexuales tienen que informar de nombres, apellidos, apodos, votos, fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad, el CUI. Y ahora los dos puntos que tienen que estar actualizando es el domicilio en el que va a residir, el nombre del patrono con que elabora, dirección del sitio de trabajo y su puesto. Esto va a tener que estar informando durante los primeros cinco años.